A ver esas palmas Adentro Acomoden las orejas y presten mucha atención Vamos a contar la historia que un paisano nos contó Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia negro Adentro Esto pasa en un pais que puede ser como el tuyo La gente creio en un cambio pero era puro chamullo Un tipo de ojos azules empresario de buen porte Le prometio maravillas y los dejo culo al norte Vamos a achicar la grieta Prometía el mentiroso Que andaba con una pala mientras agrandaba el pozo Vino regalando globos y haciéndose el popular Mi vecino le creyó y hoy se las quiere cortar ¡Ecuéntale los cuchillos amarillos!